Varias actrices venezolanas se están, mira, lanzando, pero la novela no ha empezado. Venezuela tiene como no sé cuántos años sin producir novelas. La novela se llama Dramática, ella está más dramática que la novela. Empezamos ahora por Gley Cibarra, porque Gley Cibarra se molestó. Porque el escritor y productor, director también, bueno, escritor, Martin Hans, dijo que él no había sacado por fuera a Gley Cibarra, pero aquí le vamos a dejar este antes de hablar yo. Es que yo no me detengo, no me detengo porque yo quiero echar el cuento yo. Pero hay un material preparado, aquí le dejamos este material para que usted lo vea y lo escuche. Amiga misma me dice la loca, yo quiero, me dice la loca. O sea, para mí las personas que eran del otro bando, para mí eran absolutamente transparentes. Y gracias a Dios no me tocó escenas con ninguna de esas personas. Me la encontré en un pasillo en Benevisión y me dijo, hola, hola, ¿cómo estás? Muchachita, ¿cómo estás? Y yo, hola, Mimi, ¿te puedes sacar los lentes? No, no me los voy a sacar porque Cindy me dijo que no me los sacara. Ah, bueno, ok. ¿Te puedo abrazar? Sí, claro. Pero me abrazó así como sin los brazos, ¿no? Una cosa como que tiró el cuerpo. Entonces yo la abracé porque yo estoy clara, yo estoy segura de mí misma, yo no le debo a nadie. Uy, pero esto está fuerte. Esto es como fuerte y dramático y sencillo y simple. Quería más golpe, una baena, un zapato en el aire, un tacón. No, que venció la pintura de labio. Que le hizo daño en el set. No, algo así. Pero no, no es eso. Sino que estuvo diciendo, Martin Hans, que durante la novela de la mujer de Judas, él no fue el que sacó a Gledis Ibarra porque Gledis Ibarra hacía un papel en esa novela. Era una de las asesinas. Y de repente, de un día para otro, Gledis Ibarra no está en la novela. Y todos nos preguntamos, ¿pero qué pasa? Pero él dice que no tuvo la culpa de que ella haya salido. O sea, estaba ya entre el elenco, pero la sacaron, la mataron. Y bueno, desapareció de ahí. No apareció más en la novela. Y ella reclama eso, pero él justifica que no fue el culpable. O sea que, ¿será la directiva? ¿Hay algo más atrás que hay que seguir investigando? Esto y más en Dramáticas.